Este es mi famoso perro Carbonato, para que lo conozcan, ¿verdad? ¿Quién va a creer que este perro estando en Puntareda una vez? Estábamos bronceándolos y a este perro no le ladra otra cosa que no sea un venado. Y cuando lo digo, boom, 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 ladrando, digo yo, caramba, aquí hay venado, dice, no, aquí no en Puntareda no hay. Y me voy detrás del perro y se me perdió de vista, ¿verdad? Y se me perdió de vista y un ojo de cuento que no lo encontré. Y le cuento a Chela, la vieja mía, viera que lloraba, se echó Chela, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que apareciera el perro y no aparecía, y no aparecía. A los ocho meses puramente me llega un aviso desde Guatemala, de un hotel cinco entre ellas, que fuera a pagar la cuenta. Digo, ni conozco, yo Guatemala y menos un hotel. Dice, sí, pero aquí hay un perro hospedado, era Carbonato. ¿Saben qué fue la cosa? Que pasó el bus de Ticabús, que tiene un venado pintado, y se fue detrás del Ticabús y apareció en Guatemala. Viera que cuento, tuve que pagar, pero gracias a Dios recuperé este perro, que es el amor mío. Jejeje. Carbonato, ¿verdad que es cierto? ¿Verdad que no lo vuelve a hacer? Jejeje. Vaya ahí. Jejeje. Ay, güey, mía.